Es un milagro. El más santo de todos los lugares en la Tierra es aquel en el que un antiguo odio se ha vuelto un amor presente. El advenimiento a un gran despertar. El manual para maestros de un curso de milagros. ¿Qué es la muerte? Una resolución vívida hacia un misterio insoluble. Episodio 1. Un misterio no resuelto. Con Master Teacher. Milagros, milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a través de mí para todos mis hermanos. Es el privilegio de los perdonados perdonar. Jesús de Nazaret. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Ellos lo alaban a Él al honrar sus creaciones afirmando su perfección. Ellos sanan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Yo inspiro todos los milagros que son realmente intercesiones. Ellos interceden por tu santidad y hacen que tus percepciones sean santas. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, ellos te elevan hacia una esfera de orden celestial. Y en ese orden tú eres perfecto. Este es el preludio. Antes del comienzo de nuestros intentos de enseñarte las lecciones particulares sobre tu ser. como ser humano, mi ser, lo que parece ser un ser humano, tu ser. Ciertamente, tú pareces ser un ser humano. John está ahí en la cámara. Así que, en un sentido particular, John, representando la totalidad de esta asociación en el tiempo, ¿ves? Eres tú, John. Primero que todo, eres tú. Tú que tú puedes saber muy bien que estás ocupando aquí esta situación. Estamos enseñando esta situación imposible, la idea de la muerte. Así que tú estás representando una agrupación en el espacio-tiempo en las que yo estoy apareciendo bajo las direcciones de un curso de milagros. Un curso del requerimiento de tu admisión fundamental de que tu asociación con tu ser, tú has imaginado en la idea del espacio-tiempo una actitud de una aniquilación basados en una idea predeterminada de espacio-tiempo. Así que quizás tú has estado atraído a este mensaje de Master Teacher, esta pregunta que está contenida en el título de este episodio, que es la muerte. Una de las premisas fundamentales, si miras este video y te das cuenta que en algún lugar en este procedimiento de tu relación, se determina que hay una alternativa a tu observación de ti mismo con la admisión fundamental de que, de hecho, todos tus esfuerzos de espacio-tiempo te llevan a, dime, a la muerte. Así que yo estoy en tu cuadro de exposición de la vida, basados en tu ser como cuerpo, dentro de este parámetro de espacio y tiempo, diciéndote que hay, que no hay tal cosa como la muerte. Entonces, en tu inquisición fundamental sobre la muerte, esto es obviamente la formulación del espacio-tiempo, la idea temporal al entrar en esta asociación ocupando este espacio-tiempo y habiendo terminado, habiendo, eso es lo que es la muerte. ¿Es eso la totalidad de tu explicación sobre la ocupación de tu ser dentro de este espacio-tiempo, en este episodio de espacio-tiempo? ¿Me estás diciendo, humano, que tu organización de ti mismo a la muerte es una idea continua que tú mantienes para mantenerlo? ¿Y qué contenido dentro de tu asociación de espacio-tiempo, en correspondencia con tu idea de que eres un cuerpo, de que eres ese cuerpo, está la determinación de representarte a ti mismo, temporalmente, con tu certeza de la muerte? Dime, dime, de mi observación, todo muere. La vida para mí es cíclica. Nacemos, vivimos aquí y morimos como una configuración de conciencias y que todos volvemos a un lugar en el espacio-tiempo donde puedo identificarme dentro de mis asociaciones de espacio-tiempo, que las cosas nacen, viven y que ellas mueren. La pregunta es, para ti, ¿de dónde sacaste la idea del ciclo, de lo cíclico? Pide, desesperadamente, asociaciones de conciencias dedicadas a la proposición de relaciones de causa y efecto que justifican a sí mismas. No están formuladas como soluciones que representan la muerte, solamente con el reconocimiento de que la vida es vida. Antes de que te diga que es verdad, quiero que aceptes en una forma fundamental que cuando yo te digo que no hay muerte, eso requerirá que tú reconozcas en algún lugar dentro de tu propia constitución de ideas sobre ti mismo. ¿Estás listo? Que la muerte es una idea. Sí, tú ahí. Todos mueren. Yo no. No. El ser que yo soy es un reconocimiento de la vida eterna. Los procedimientos de este curso de milagros, desde la mente resurrecta de mi Salvador Jesucristo, renacido, transfigurado en este momento. Es para mostrarte, en este momento, que tú estás participando en un ritual de nacer, ser reconocido en el ser conceptual identificado dentro de este mundo, y morirte. Así que, en un sentido muy particular, la muerte es una idea. Y la totalidad de tu observación de ti mismo, la continuidad del tiempo que te identifica como un cuerpo, está sostenido por la idea de la muerte. Y ahora estamos en una premisa. Yo te ofrezco, desde la certeza de quien soy, el poder de tu mente para decidir, en vez de ser ser eternamente feliz o continuar representándote a ti mismo como una formulación dentro de esta pequeña constitución de forma de luz oscura donde proclamas a todo el mundo acerca de tu sueño, de que eres un cuerpo y que sufres y que sufres las consecuencias de tu mente que hace mucho pasó y continúas con la idea de que debes sufrir y morir. Así que, nuestra lección de hoy en el manual de maestros va a dirigirse a la idea de que no solo la muerte es una idea temporal en el espacio-tiempo, pero que es tu idea. La idea de la muerte dentro del marco de la totalidad de la vida requiere una definición de temporalidad basados en la forma corporal que tú estás representando para mí. Yo estoy negando la longevidad de tu asociación de correspondencia dentro de tu forma corporal y te digo que en este momento tú estás ambos, muriendo y renaciendo. Cada secuencialidad de la idea de espacio-tiempo separados de la vida eterna solo podría haber durado por este momento. Ahora, si esto es verdad, no hay duda de que este mundo es una idea de muerte y que estás sosteniéndote a ti la idea de la sustancia que representa tu idea que tú eres un cuerpo y te permite fraccionarte en este pequeño marco de espacio-tiempo donde no hay real correspondencia con lo que es la vida simplemente porque la vida es lo que todo es y es eterna. Pero la idea de la muerte es lo que es el espacio-tiempo. Vamos a mirar rápidamente las premisas, las presunciones de la mente de Jesús desde fuera del tiempo en el poder que tú de hecho tienes en relación a tu decisión, en tu capacidad de tomar decisiones. Escucha. Esto se trata de ti. Nadie puede sufrir pérdida alguna menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. ¿Estás escuchando? Y nadie muere sin su propio consentimiento. Yo estoy leyendo esto de unas lecciones del curso de milagros. Lo que yo te ofrezco es mi certeza de que la muerte es tu idea y ya que tú eres una idea de decisiones que están haciendo correspondencia con tu autoidentidad, el mantenimiento de tu autoidentidad como tú te constituyes en esta relación es una decisión que tú has tomado de que no puede sino verificar tu exterminación. Escucha. nada ocurre que no represente tu deseo ni se te niega nada de lo que eliges. Es aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. Aquí toda la realidad que tiene para ti más es solo ahí donde se encuentra la salvación. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad más ¿podría la verdad hacer excepciones si se te ha dado todo? ¿Cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones pues hacer eso es contradecir la verdad totalmente. En algún lugar dentro de la noción de que tú eres capaz de reconocer mi asociación contigo en una forma conceptual donde podemos formular un acuerdo que hemos tomado una decisión de ocupar este espacio y tiempo esta idea de espacio y tiempo y nos representa como estar estando contenidos dentro de esa pequeña formulación de tiempo y intentamos exterminarnos a nosotros mismos como una justificación para una indicación de que somos la fuente de nuestra propia realidad. en vez de la simple admisión de que toda la vida eterna viene de una fuente singular. La llamamos Dios y enseñamos que nuestra dependencia humana es por la naturaleza del reconocimiento de la integridad y el poder de nuestra mente de decidir porque tú crees que la decisión puede ser tomada y yo te ofrezco en verdad la única decisión que podría ser posible y esa es que tú ya eres íntegro y perfecto tal como fuiste creado. la idea de que tú me permites cuando yo aparezco aquí en una condición humana en el tiempo me permite representar agentes de la energía de la forma de la vida convertidora basados en los nuevos pensamientos que podemos compartir en nuevos parámetros de espacio y tiempo son el propósito de este curso de milagros es una forma sistemática que tú puedes aplicar para pensar en una forma nueva sobre todo lo que tú ves en la correspondencia contigo mismo ya que todo lo que tú ves en una correspondencia objetiva contigo mismo justifica que la muerte no escuché la muerte la muerte viste y dijiste que todo lo que tú ves en tu asociación objetiva justifican tu muerte estás escuchándome la idea de que tú puedes mantenerte a ti mismo dentro de ese localización de espacio y tiempo como justificando tu entrada en este parámetro de conciencia tal como lo indicó mi mente en mi asociación contigo en este momento es un punto en el espacio y tiempo donde tú entras en una de tus experiencias de muerte y en vez de ser reconstruido en una organización del tiempo que justifican la gentilidad basados en el pasado basados en referencias pasadas y futuras yo estoy interrumpiendo tu ciclo de muerte en el tiempo de vida y muerte y te muestro la inmediatez de la vida eterna ¿cuándo va a ocurrir eso? ahora aquí ahora ¿te acuerdas lo que hemos aprendido en este curso? el tiempo la idea del tiempo que es lo que es la muerte duró solo un momento en tu mente sin efectos en la eternidad en absoluto y en cada momento que tú ahí mismo como ese cuerpo estás organizado en un momento de separación como Master Teacher que fue asignado por Jesús para recordarte en un momento devastador a través de mi propia muerte yo te ofrezco a ti dentro de tu propia mente mi certeza de que tú no puedes sino estar representando la total alternativa de este continuo de tiempo muy simplemente porque tú estás viendo este video y ya que yo soy un objeto o una proyección de tu propia mente dentro de la asociación de la identidad corporal la idea de que tú puedas verme en un nuevo marco de espacio y tiempo que ahora ocupas en una agencia convertidora que te mostrará un momento de dicha y felicidad que leímos en nuestras últimas lecciones de que es lo que es la paz de Dios tú felizmente continuarás exponiéndote a la luz que has estado intentando penetrar en tu idea de formulación de masa o densidad que constituían lo que tu cuerpo era y te garantiza dentro del tiempo secuencial que tú tendrás éxito en aniquilarte la solución que yo te ofrezco es que en ese momento tú has sido aniquilado este mundo este mundo acabó hace mucho tiempo dímelo este mundo acabó hace mucho tiempo la mente que había tenido el pensamiento sobre la idea de que podría estar separado de la mente de la conciencia universal de la realidad creadora ya no está presente en los efectos que fueron instigados por ese pensamiento es por eso que estamos ciertos de que este mundo así que debemos sentir el resentimiento de nuestras identidades separadas y estamos presentes con la causa de cómo podríamos estar ocupando nuestras asociaciones corporales lo que tenemos es que todos los factores de decisiones de nuestro ser conceptual como ser humano son basados fundamentalmente en la idea de que son temporales la idea de que entramos en este mundo de espacio y tiempo vivimos aquí tenemos conceptos sobre nosotros mismos organizados dentro de nuestras propias relaciones y nos morimos las bases de esta lección que yo te ofrezco desde el manual maestros de lo que es la muerte es fundamentalmente esto vamos a compartirlo dime la muerte es una idea sí ahora dime la muerte es una idea sobre mi identidad sí el concepto de tu ser que tú mantienes dentro de tu propia tejido de conciencia en relación a lo que tú piensas que tú eres fundamentalmente contiene la idea de la muerte yo estoy aquí amenazándote con la pérdida de tu autoidentidad conceptual no es creadora no tiene fuente y está contenida dentro de un momento de separación la separación la idea de que tú no eres parte de la realidad creadora y qué entonces qué es lo que va a morir como ser humano tu idea sobre ti mismo el concepto de ti mismo que tú ahora tienes está básicamente y fundamentalmente es lo que es la muerte ya que es el compartir sobre ideas del ser que verifican la existencia temporal la constitución de la autoidentidad que tú justificas dentro del rango de tu ser no tiene absolutamente ninguna realidad en absoluto y de hecho no existe tanto como tú mantengas que tú eres ese cuerpo dentro de ese tejido de identidad en la idea de las asociaciones de correspondencia dentro de la memoria de tus viejas asociaciones ¿cómo podrías ver la alternativa que yo te ofrezco cuando en verdad la alternativa que yo estoy ofreciéndote será la pérdida de tu propio ser conceptual y ya que la pérdida de tu ser conceptual constituye la muerte para ti tú harás todo lo posible para mantener una identidad de espacio y tiempo basados en tu certeza de muerte en la idea de que tú puedes en una forma ridícula mantenerte a ti mismo hasta que eso ocurra el mensaje de mi salvador Jesucristo que fue que fue traído en su totalidad por mi iluminación es simplemente esto no hay tal cosa como este mundo la idea de que tú fuiste apadrinado por por un espacio y tiempo que justifica una asociación de especie representada en este plano pequeño de conciencia eso no tiene ninguna realidad yo aparezco contigo ahora y te recuerdo que dentro de tus ideas sobre ti mismo tal como se formula por el poder de nuestro padre por el poder de la vida eterna no puede sino existir la decisión que tú tomaste en relación a quien eres escuchaste el problema el problema que yo tengo al introducir este mensaje a mi propia iluminación es simplemente que todo lo que tú ves dentro de tu tejido de asociación corporal justifica la idea de tu propia terminación ¿sí o no? sí sí estoy mirándote a ti y yo veo que tú te esfuerzas con la idea de que es necesario que tú encuentres dicha y felicidad y paz y gratificación por el amor para continuar reproduciéndote a ti mismo para compartir las pasiones de la dicha del autorreconocimiento todo con la predeterminación de la exterminación mírame yo estoy en el medio de tu vida en el medio del ciclo de tu vida de muerte denegándote la muerte venimos aquí vives y mueres yo estoy representando para ti la totalidad del universo que te rodea antes de que tú vinieras y antes de que te fueras la totalidad de nuestra asociación eterna yo estoy negando en este tiempo en este video tu decisión de morir ¿ves eso? en primeros 30 minutos dijimos que estábamos ocupando estábamos ocupados con la idea de que en el manual de maestros y serás capaz de ver la solución a través de la agencia agente convertidor de una nueva idea que está presente contigo ahora ¿sabes cuál es? si la muerte es una idea que tú tienes sobre ti mismo y yo te digo que tu idea sobre ti mismo no es quien tú eres todo lo que tienes que ver conmigo desde mi certeza del ser que solo duró por un continuo un instante continuo es que yo puedo mostrarte cómo convertir tu idea de forma corporal que es la idea de la protección de tu propia terminación hacia un momento de reconocimiento de que la terminación es imposible entonces tú puedes sentir en ese instante la idea de la muerte haciéndote presión en tu determinación de resistir a la luz a través de tu necesidad de no convertir que justifica tu localización en el espacio y tiempo la muerte es una idea que toma muchas formas dentro de tu constitución de emociones en tu contenimiento y vamos a mirar eso en los en el ciclo de 27 minutos próximos recuerda que Dios va contigo donde quiera que vas simplemente porque Dios es toda la verdadera idea sobre lo que somos y la totalidad de la vida universal y que la idea de muerte ha estado con nosotros hasta este momento y ahora estamos escapándonos de eso así que podemos decir juntos Dios nos bendiga a todos nos bendiga Y ya está. ¿Qué es la muerte? Una vivida resolución para un misterio no resuelto. Episodio 1 Con Master Teacher Así que estamos en nuestros segundos 27 minutos Y voy a mostrarte, si tú me permites Que en estos 27 minutos Es todo el tiempo que tenemos que existe Y la razón de que será todo el tiempo que existe Es simplemente porque es todo el tiempo que existe La idea de que tú podrías tomar una decisión Basado en el poder de tu mente Para continuamente atravesar una experiencia Que te ha traído dicha y felicidad No en relación a cualquiera de los procedimientos De autocontenimiento que justifican tu cuerpo Hay una lección en el curso Que está dirigida específicamente a la aplicación De lo que es la muerte Desde el manual de maestros Y vamos a leerte un pequeño párrafo Porque contiene La idea fundamental De lo que este mensaje de fuera del tiempo Está diciéndote Escucha conmigo La muerte no existe El Hijo de Dios es libre La muerte es un pensamiento Que adopta muchas formas Las cuales a menudo no se reconocen La muerte puede manifestarse En forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda Tristeza, miedo Y duda Ansiedad Que eso es lo que es la muerte La forma de la asunción de tu ser En la forma corporal Es una idea de la muerte Que tú sostienes Para proteger los parámetros de tu conciencia De tu asociación de conciencia Espero que tú lo veas en el libro de ejercicios Ahora estamos transmitiendo del satélite Lo que yo quiero hacer es enseñar esta lección Y esta es una lección Tu idea conceptual sobre ti mismo Como un ser temporal En este pequeño marco de tiempo Es literalmente lo que es la muerte Vamos a mirar un poco más Oh, tengo estoy miedo Estoy ansioso Oh, ¿qué tal la ira? La falta de feo y desconfianza Preocupación por el cuerpo Envidia Así como en todas aquellas formas En las que el deseo de ser como no eres Pueda venir a tentarte Mira esto Todos esos pensamientos No son sino reflejos De la veneración que se le rinde a la muerte Como salvadora y portadora de la liberación Qué idea tan particular Cuando yo miro a tu condición humana Y te ofrezco una perspectiva De un momento de autorrealización Que directamente y totalmente Contradice la idea De que esto es la vida Qué hermosa es la idea De esta idea del testamento Que tú piensas que tienes dos mil años Cuando él dice Que tú tienes la capacidad Y la responsabilidad inevitable De sanar a los enfermos Y resucitar a los muertos Ya que la idea de enfermedad Está contenida O la pérdida, la pena Es lo que es la muerte Así que tú buscas Dentro del parámetro de tu conciencia Soluciones Basado En el autoconcepto Que ha sido organizado por ti Dentro del espacio y tiempo Para justificar Tu ser Como un ser humano Yo estoy dentro De tu parámetro De humanidad Negándote tu autoidentidad Cuatro minutos Escucha esto Esto va a ser una definición De lo que tú piensas que eres Y de lo que yo siento Estoy seguro de que tú no eres La enseñanza del mundo Ha sido solo un concepto Del ser ajustado A la realidad del mundo Y encaja bien Pues esta es una imagen Que encaja en las sombras De la ilusión del mundo Aquí caminamos a casa Construir un concepto del ser Es lo que el aprendizaje del mundo es No su propósito Que tú vienes aquí sin un ser Y haces uno Cuando tú sigues creciendo Y para el tiempo que tú llegas a la madurez Antes de que tú te mueras Tú lo has perfeccionado Para encontrarte en el mundo En términos iguales El concepto del ser Es hecho por ti No tiene No te parece a tu ser en absoluto Es un ídolo Fabricado para tomar el lugar De tu realidad Como el hijo de Dios Ahí tú Identificándote como tu ser Ese no es el que tú eres Voy a intentar otro Yo sé que vas a insistir En que tú eres esa idea De que estás en un cuerpo Y no es verdad No es que no es verdad Y que tú lo sabes también Ahora cuando tú Te organizas En tu propia identidad conceptual Sobre ti mismo Por los objetos O asociaciones De las proyecciones De tu mente Tal como tú maduras Tú continúas identificando Tu ocupación De la separación Y justificando tu ser Como un cuerpo Practica Tú no eres ese cuerpo Dímelo No soy un cuerpo Sí El concepto que tú sostienes Sobre ti mismo Dentro de ese marco De tiempo Justifica tu propia terminación Y eso no es Quien tú eres La dificultad que tú tienes En tu idea Del tiempo Y de localización Del ser Es que Es un momentáneamente Es un espacio Que requiere Que tú Mantengas La idea De sostentarte Esa es la condición Humana Así que La idea De la muerte La muerte es una idea Vamos a entrar Al manual de maestros Y que explica Lo que es la muerte La muerte La muerte es tu idea Sobre ti mismo Y la idea Que tú tienes Sobre ti mismo Y La que el mundo Que tú tienes Que te dice Quien eres No es Quien tú eres Y de hecho No es la vida Simplemente Porque la vida Es eterna Dime Todo lo que muere Nunca estuvo vivo Sí El concepto Sobre ti mismo Que tú tienes En este rango De tiempo En ningún momento De hecho Existió Siempre está Anticipado Basado En memorias Que tú tienes Sobre ti mismo Como una formulación Corporal Proyectadas Hacia tus asociaciones Futuras De ti mismo Y agrupadas En una retención De un momento En el espacio Tiempo Que justifica La idea De la separación Que es Lo que es La muerte Un párrafo más Sobre este concepto Que tú piensas Que tú eres Y que yo estoy seguro A través de mi propia iluminación Uno que tú puedes Compartir conmigo Y que podemos Escapar De estas ataduras Del tiempo Escucha Entonces el concepto Del ser Ha sido Una preocupación Muy grande Para este mundo Y todos Los que Creen Que tienen Que encontrar La Respuesta La salvación Solo puede Ser vista Como un escape De los conceptos No le importa El contenido De la mente Sino La simple declaración Que piensa Y lo que piensa Tiene elección Y puede Mostrarse Que hay diferentes Pensamientos Que tienen Diferencias Consecuencias Así que Aprende Que todo lo que Piensa Refleja Una confusión Profunda Sobre lo que siente Y sobre Cómo ha sido Fabricado Y vagamente El concepto Del ser Aparece Para responder Lo que no sabe Así que Aquí estamos Yo te estaba Leyendo Sobre la idea Del texto Del capítulo 31 Finalmente Mira la idea De que tu Autoconstrucción Del ser Que tu mantienes Dentro de la ilusión De tu cuerpo Y justifica Este pequeño Estrecho Parámetro No es Quien tú eres Así que Todo lo alrededor Tuyo Es una idea De la muerte Y de repente Yo estoy presente Contigo En lo que parece Ser Una formulación Corporal Dentro de la ilusión Que representa Las proyecciones De tu mente Para Mantener La idea De que eres Un cuerpo Y que puede Permanecer Enfocado En una Pequeña Idea Limitada Del parámetro De la luz Que constituye La ilusión De forma Corporal ¿Ok? Y en el Pensamiento Del espacio Y tiempo Está la idea De la terminación La idea De la temporalidad Tú Quizás Quieres Esperar Conmigo Momentáneamente En los conceptos ¿De dónde Viene tu idea De la muerte? ¿Por qué Es que El único Tema Dentro del Estrato De la conciencia Que representa El universo Que muera Sobre la Autoterminación Está la Condición Humana Cuando tú Cruzas Para atravesar La idea De la velocidad Del tiempo Cuando tú Cruzas La idea Del contenimiento Del tiempo Tú Literalmente Empiezas A reírte A la idea De las circunstancias Del ser conceptual Que continúa Ocupándose Con ideas Del cuerpo Como mínimo Si estás mirando Este video Tú No puedes Si no Haber alcanzado Alguna Conclusión Fundamental De que Todo lo que En lo que Estás participando Aquí Toda la dicha Toda la felicidad Toda la idea De la pérdida Asociadas Con el dolor Y la muerte Conectadas A tu cuerpo Siempre Terminan En la muerte Ahora Estamos aquí Contigo Explicándote Que Solo Es tu idea Sobre ti mismo La que muere Ok Y que El ser Que tú Has Constituido Como tu ser En esta relación Con la muerte No es quien tú eres Y del manual de maestros De un curso de maestros ¿Qué es la muerte? Escucha ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central De donde emanan Todas las ilusiones ¿No es acaso Una locura Pensar que la vida No es otra cosa Que nacer Envejecer Perder vitalidad Y finalmente morir? Ya hemos planteado Esta pregunta anteriormente Pero ahora Debemos examinarla Con mayor detenimiento Escucha La creencia Fija E inalterable Del mundo Es que todas las cosas Nacen para morir Se considera Que así Es como Opera la naturaleza Y ello No se debe Poner en tela De juicio Sino que debe Aceptarse Como la ley Natural De la vida ¿Qué idea Peculiar Si tú Estás permitiendo Que yo lea Esta lección Para ti Con mi certeza De que tú Estás por reconocer Que eso es Lo que es la vida Tú estás Por reconocer Ciertamente Que todos mueren Yo estoy aquí Diciéndote Que esa condición Que tú Consideras Como natural Dentro de tu Asociación temporal De tu idea Sobre ti mismo No es Natural Sino que es Una locura No tiene una fuente De realidad En la correspondencia Que tú Encuentras contigo mismo Ahora Cuando tú Yo te ofrezco La luz De la alternativa Basados En la reasociación De la estructura De tu ser Conceptual Por un momento Tú puedes sentir El miedo De la pérdida De tu ser Yo pienso Que tú lo llamas Una enfermedad mental Tal como La idea De no conocer Quién eres No fuera La enfermedad mental Máxima Que puedas sufrir Ya que la idea De no saber Quién eres Es lo que Tu condición Humana De muerte Es Y tan pronto Como tú Reconozcas Quién eres En verdad La idea De muerte Se vuelve Una ridícula Vamos a leer Un poco más La condición La condición Humana Lo ciclo Lo cambiante Y lo incierto Lo inestable Y lo inconstante Lo que de alguna manera Crece Y mengua Siguiendo una trayectoria Determinada Es lo que se considera La voluntad De Dios Y nadie Se pregunta Si un creador Benigno Hubiese podido Disponer Algo así La parte Increíble Sobre la idea De Dios La invención De Dios Es que no puede Sino una idea Objetiva Contenida Dentro De la mente Humana Sobre una alternativa En relación A sí mismo Literalmente La elección Está disponible Para él Lo que yo te recuerdo En este ciclo De tiempo lento Es que todas Tus elecciones Están basadas En tu determinación De permanecer Temporal Y de morir En vez de En una Simple alternativa Que podría Estar disponible Para ti A través De un proceso De razonamiento Que si Dios La vida eterna Es Toda amorosa Y con toda gracia Y con toda felicidad Y toda dicha ¿Cómo podría Estar conectada A lo que este mundo Te dice Que tú eres? Esta es la práctica De este curso De milagros Para hacer que tú Momentáneamente Reduzcas Y liberes La idea De tu concepto Sobre ti mismo Y en ese momento Tú Serás Libre De la idea De la muerte En ese momento Ahí mismo Hay una hermosa Oración En el curso Donde mi salvador Jesús dice Podemos acortar El tiempo Inmesurablemente Podemos acortar El tiempo Tanto para ti Basados en Esta simple lección Que de repente La idea Que tú eres Temporal La idea De que tú Eres un cuerpo La idea De que Tú ocupas El espacio Y tiempo Por un momento No significará Nada para ti Ahora Para aquellos Que temen A la muerte Y dependen De ella La idea De la pérdida De sí mismos Es Miedosa Da miedo En la enseñanza De la correspondencia Con Dios Entendemos A través De la plegaria De que La dependencia En Dios Tu voluntad Será hecha No la mía Elimina Nuestra necesidad De organizar La elección De decisiones Tomadas En nuestra Condición humana Que solo Pueden llevar A la muerte Así que La idea De que Todo el poder Viene de la mente De Dios Es la certeza De nuestra declaración De que ese poder Es inherente En nosotros Y que no tiene Nada que ver Con lo que El mundo Nos ha dicho De que somos Escucha Si el universo Que percibimos Fuese tal Como Dios Lo creó Sería imposible Pensar Que Dios Es amoroso Pues aquel Que ha decretado Que todas las cosas Mueran Y acaben en polvo Desilusión Y desesperanza No puede Sino Inspirar Temor Tu insignificante Vida Está en manos En sus manos Suspendida De un hilo Que él está listo Para cortar Sin ningún Remordimiento Y sin que le importe Tal vez Hoy mismo ¿No? Todos los seres humanos Están orando Para que reconozcan Su dolor Y su muerte Y lo que te estoy Describiendo Ciertamente requieren Que mi iluminación Yo sabía Que había Un amor De Dios Y de belleza Y de amor Y que entendía Todo Que no tenía Nada que ver Con la porquería De este mundo Y tenía Que determinar En mi propia Idea de autoidentidad De que No había Una solución Y habiendo Descubierto De que no había Una solución Yo atravesé Una experiencia De la totalidad De mi asociación Con la vida eterna ¿Estás listo? De lo que tú Eres su parte Íntegra Jesús Está Es tan enfático En sus enseñanzas Sobre su resurrección De que sería imposible Para cada mente En la idea De separación No tuviera La totalidad Del espacio-tiempo De la desaparición Del espacio-tiempo De que tú Como una forma Conceptual De autoidentidad No estuvieras Incluida en ella Porque la idea De la separación No puede ser Más que una idea Singular Que tú tienes Sobre ti mismo Y ya que tú En la realidad De la mente universal Solo hay Un solo ser Lo que yo te ofrezco Y eso Sin transfigir Es la idea De que tú Estás determinado A ser ese ser De dolor y de muerte Ocupando Tu ser Dentro de ese cuerpo Y así será contigo Si lo sigues Y es así Porque tú Tú no puedes Escaparte De las consecuencias De el tiempo Que justifica Y para Muchos de ustedes Continúa Justificando La idea De terminación Vienes aquí Vives Y te mueres No es verdad Vienes aquí Ves Dónde estás Y tú vives Y el tiempo Acabó Pues el tiempo Fue sólo Ese momento O el momento De la idea Que formuló La idea Del autoconcepto Y que no es Quien tú eres Escucha Un poco más Tu insignificante vida Está en sus manos Suspendida De un hilo Que él está listo Para cortar Sin ningún remordimiento Y sin que le importe Tal forma Tal vez Tal vez Hoy mismo Y aún así Y aún si esperase El final es seguro De todas formas El que ama a un Dios Así no conoce El amor Ya que ha regado Que la vida sea real La muerte se ha convertido En el símbolo de la vida Su mundo es ahora Un campo de batalla En donde reina La contradicción Y los opuestos Luchan en una guerra Interminable Allí donde hay muerte Es imposible la paz Voy a quedarme con esto Por un momento Porque voy a irme Y quiero mostrarte En mi reconocimiento Y quiero que escuches esto Yo sé que haya Donde hay muerte La paz es imposible No puede sino ser verdad Porque la idea Del conflicto Es lo que es la muerte Entonces tú Elevas Tu autoidentidad En consideraciones En tu propia mente Donde no puede haber paz Porque está conectado Con la idea fundamental De que es necesario Que tú Protejas ese cuerpo Y sufra las consecuencias De este mundo Buscas la paz Encuentras momentos De ella De paz Dentro de la organización De Mira Tu cuerpo Él está organizado En tu mente Tal como tú Está Mira tu hermano Y en esa organización Retienes El conflicto O la idea De la separación La idea De la disociación De causa y efecto Donde la paz Es imposible Ahora El momento De la paz De Dios Que yo estoy representando Para ti Es muy posible Para ti Y de hecho Es inevitable Si tú Simplemente Reconoces Que tu hermano Las asociaciones De forma De cuerpos Que tú ves Allá afuera Son solo reflejos De tu propia Determinación De representarte A ti mismo Como un cuerpo O como a cualquier cuerpo Y puede permanecer Dentro de ese Tejido del tiempo ¿Cuál es la idea Detrás de esto? Si todo muere Todo muere Y la idea De la muerte La veneración La idea Que tú insistes Para mantener Ese cuerpo Como un ejemplo Pequeñísimo De lo que es la vida De lo que no es la vida Y que hasta este momento Hasta este momento No te dejaba ver Ahora te vamos a dejar Y espero que te quedes Por aquí Porque tenemos Una hora más Sobre lo que es la muerte Ya que tú Te has puesto La pregunta Y yo quiero darte Una idea muy inclusiva Sobre lo que tú Como tú Puedes convertir Tu idea de la muerte A la idea de la vida Una o la otra No es verdad Si todo muere Todo muere Si todo muere No hay vida Volveré en un momento Recuerda que Dios Va con nosotros Donde sea que vayamos Incluyendo nuestras Discusiones Sobre la idea De que estamos separados En nuestra conciencia De asociaciones De unos con otros Y eso puede cambiar Entonces podemos decir Juntos Te veré pronto En un momento Y no importa Cuánto tiempo Parece Que haya pasado Estamos en un nuevo Interludio Que hemos Hecho unos para los otros Cuando declaramos Dios nos bendiga A todos Gracias